¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el día de hoy regresamos a la aventura del niño perdido del bosque de Siren Head, conocido como Alan. Bueno, para el que no lo sepa, hay un niño perdido en la dimensión de Siren Head, sí, del Cabeza de Sirena. Pero no está solamente con esa criatura. También por ahí ronda Cartoon Cat. Y muchísimas personas me han preguntado por Alan, pero no sé nada, ¿vale chicos? Estoy buscando mucha información para ir a esa dimensión. Es verdad que, bueno, en el canal hemos descubierto maneras, entre comillas, para ir a ese sitio, pero ninguna ha funcionado. Por eso estoy pensando en hablar con la fundación SCP. Y es que en internet, os juro, hay un número de teléfono que dicen que es el número de esa fundación. Así que, no sé, ¿por qué no hablar con ellos y preguntar si saben algo sobre el tema de Alan? Chicos, apagar las luces y subir el volumen. Prepárate, porque empieza un mundo de misterio y escalofriante. Fundación SCP Aquí vemos chicos el número, última vez, hoy a las 9 y 5. Bueno, son las 9 y 10. Y tengo que ser rápido porque tengo 17 de batería. Vale, vamos a preguntarle... Bueno, nos presentamos primero. Hola. Bueno, repito chicos, como siempre, ¿vale? No sé si esto será un troll que quiere asustar a la gente. Si es verdad, ¿vale? Que es real. No sé, no sé. La cosa es sacarle información. Ojo, está escribiendo. Dice, hola, muy buenas. ¿En qué podemos ayudarle? Vale, tengo un problema. Vamos a poner que Siren Head Tiene atrapado A un niño Vale, él me respondió de qué tipo Vale, le voy a poner está en otra dimensión. Dice, sí, ya estamos informados sobre ese tema. Y ya tenemos un agente especial al cargo. Y ya tenemos un agente especial al cargo. No tiene de qué preocuparse. Le voy a poner a ver dónde está Esa gente Me pone alguna duda más, ¿vale? Le he puesto eso. ¿Dónde está esa gente? Perdón A ver, chicos, estoy bastante nervioso. Es que, chicos Estoy pensando de que Puede ser que el agente especial, ¿vale? De la fundación SCP Esté en la otra dimensión Buscando a Alan No sé, es una teoría ahora Vale, está escribiendo atentos Muy atentos Dice, esto es una asociación seria No estamos para tonterías Especifique mejor su pregunta No la he entendido A ver, mi pregunta es, ¿vale? Que si el agente Ese, el agente especial Está en la dimensión de Siren Head Porque el niño, ¿vale? Alan está en una dimensión extraña Se metió en esa dimensión Porque Hizo como una especie de De ritual, ¿vale? Sin querer, ¿vale? No quería entrar en ninguna dimensión Pero Algo pasó y entró En la dimensión de Siren Head Y ahora está escondido En una cabaña Vale, está escribiendo, chicos Mirad Estoy muy nervioso porque Es que esto, chicos Es una locura Lo que está pasando Es una locura Parece que tarda Está escribiendo mucho Vale, dice Deje eso a los expertos Y profesionales Que estamos trabajando ya Sobre Se desenfoca Coño Que estamos trabajando ya Sobre el terreno En breve En breve Será rescatado A ver Dice Intentaremos atrapar A la criatura Es que Chicos No tiene lógica ¿Vale? Le puse Una persona sola Yo le estoy dando Mucha información Confidencial Así que mejor Dejarlo ya Pero vamos a ver Que una persona sola No va a poder Contra Siren Head Y encima Que está Cartoon Cat También Es que Es que no tiene No tiene lógica Es que es imposible Que pueda Con ello Es que no tiene Lógica Chicos Vale Está escribiendo Bueno O estaba Vale Dice 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 Somos una empresa seria Con bastante Personal Al mando No tiene de que Preocuparse Como ya le he dicho Antes Sí Pero vamos a ver Acaba de decir Que hay un agente Especial ¿Vale? Controlando Pues la situación Del niño Pero es que Una persona sola No va a poder Con Siren Head Y tampoco Con Cartoon Cat No sé chicos Lo que A ver Lo que estoy ahora mismo Pensando Es que esa persona Vaya A la dimensión De Siren Head Para abrir Una brecha ¿Vale? Una brecha Una brecha Temporal O no sé Qué coño Y así Que la fundación SCP Pueda ir Es decir Más personas A la dimensión Del Cabeza de Sirena Dice Esto es confidencial Y no puedo darle Más información Caballero No puedo dedicarle Más tiempo Saben que es lo peor Chicos Que Si esta gente ¿Vale? Abre una brecha Espera Espera chicos Que tengo Otro mensaje Dice Como una empresa Depende de una sola persona Somos un equipo Organizado Y con bastante Con bastante éxito En nuestras misiones Es que no saben ¿Vale? No saben En donde se están metiendo Como abran Una brecha De la dimensión De Cartoon Cat Y Siren Head A la nuestra Criaturas desconocidas Pueden venir A A la Tierra A nuestro planeta No sé si han visto La película De O la serie La niebla De Stephen King Donde criaturas extrañas De repente Aparecen En nuestro planeta Y es como que Pasan Llegan por Por unos portales ¿No? En plan dimensión Tengo que ir chicos Tengo que Adelantarme A esta gente ¿Vale? Tengo que ir A por Alan Chicos Vale La cosa Hola ¿Fundación SCP? ¿Hola? Si está Intentando Decirme algo No le escucho No le escucho Nada ¿Hola? Chicos No sé Me llamaron Pero Ni respondieron Ni Nada Tengo un mensaje ¿Qué coño Tío? ¿Qué coño? Alan ¿Alan? 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 Lo pongo otra vez Es Alan Yo mal Este mensaje es urgente Por favor Siempre más No puedo aguantar más Cartoon Cat Me ha mordido en la pierna Y no para de sangrar Estoy escondido Pero tengo mucho miedo Creo que va a llegar El momento de mi final Ponte en contacto conmigo Por favor Ayúdame No quiero morir Chicos Cartoon Cat Ha mordido Alan Y por lo que parece Está gravemente herido Tengo que ponerme en contacto Con él Como sea Estoy flipando ¿Vale? Flipando Tengo que ponerme en contacto conmigo 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 Gracias por ver el video.